Música Daniel, gracias por este momento, este día tan especial para lo que es la causa Malvinas y también para lo que significa el museo. ¿Cómo ves la importancia de un museo en este contexto, en lo que es la memoria, en lo que tiene que ver esta presencia y también como una cuestión de Estado mirando hacia lo que fue nuestro pasado, pero también mirando hacia el presente y el futuro? Bueno, para los que trabajamos en la educación, los que venimos del campo de la educación, los museos son un lugar privilegiado. La idea que tuvo en su momento Cristina Fernández de Kirchner de inaugurar este museo y de que haya por primera vez un lugar de Malvinas en la ciudad de Buenos Aires. No había un lugar de Malvinas en la ciudad de Buenos Aires y donde nuestros chicos, nuestros jóvenes, quienes viven acá en la ciudad puedan acercarse a la realidad de Malvinas. Yo creo que es fundamental, y es fundamental no solo que exista el museo, sino las características del museo. Es fundamental que haya un lugar de Malvinas, es fundamental que haya un lugar de Malvinas y que nos relaten cómo son las islas, que los argentinos nos acerquemos, no solo a las islas, sino también a la Antártida, al Atlántico Sur, y que nos acerquemos y tengamos esa vivencia. Y después que no sea un museo de bronce. Es un museo, por supuesto, de memoria, es un museo donde le rendimos homenaje a los excombatientes, es un museo donde está presente la guerra, pero es un museo interactivo, es un museo donde uno no ve acartonadamente cada una de las cuestiones y donde fundamentalmente los chicos y los jóvenes aprenden de la experiencia. Y realmente pasar por la sala prólogo, pasar por cada una de las experiencias que brinda el museo, nos hace por un rato vivir Malvinas. Hoy es un día que pensamos, 187 años atrás cuando fue ocupada las islas, pero también para los que nos dedicamos a la educación, que es la transmisión, la educación que transmite una generación a otra, pensamos cómo puede ser que una nación haya transmitido durante 187 años el legado de la lucha anticolonial y que fue una injusticia lo que ocurrió en 1833. Y bueno, es por este tipo de cuestiones, por el papel de la cultura, por el papel de la educación, por el papel de las familias y principalmente por el papel de las escuelas. Así que me parece que el tema de la memoria, insisto, no como una memoria nostálgica, sino una memoria como la que presenta el museo con proyecciones hacia el futuro, es fundamental. Y hoy hablabas de que según las encuestas el 90% de la población tiene esa pertenencia con la causa Malvinas, es decir, ¿por qué se vive esta mística, este lugar? Que no quiero que haya otro tema que sea tan transversal, que marque también tantos matices, tantas diferencias, pero que de alguna forma también nos marca como nación, como país, como identidad, un pueblo, ¿no? Sí, la verdad que vimos una encuesta hoy que mostraba los grados de adhesión que tiene la causa Malvinas y la causa de la defensa de los recursos naturales de la región. Y realmente uno ve que en todas las edades, todos los grupos sociales, todas las regiones y todas las fuerzas políticas. Es verdad que hay ciertas fuerzas políticas donde hay una preponderancia un poco mayor, pero ninguna baja del 85% de los encuestados que están de acuerdo con que el gobierno argentino tiene que tener firmeza en la causa respecto de Malvinas. Y esto, insisto, tiene que ver con un sentimiento que tenemos los argentinos de rechazo a que haya un lugar en la Argentina donde todavía no se pueda levantar nuestra bandera, que haya un lugar en la Argentina donde todavía no se pueda cantar nuestro himno, venerar nuestros próceres, y que un lugar en la Argentina donde los argentinos tenemos prohibido tener una propiedad, o tenemos prohibido estar allí, o tenemos prohibido entrar a la Argentina sin nuestro pasaporte. La verdad que es una cuestión increíble que cuando la escuela lo transmite, la familia lo transmite, los medios lo transmiten, uno se da cuenta de que las nuevas generaciones nacen prácticamente con ese sentimiento. Hoy, en algún reportaje, yo decía, Argentina transpira a Malvinas, transpira, está en todos lados, no hay pueblo que no tenga una calle en Malvinas, no hay pueblo que no tenga una plaza en Malvinas, no hay pueblo que no tenga un monumento a los que combatieron en las Malvinas, no hay negocios, en todos los pueblos hay negocios que se llaman Malvinas Argentinas, va a ser imposible que se borre de la conciencia de los argentinos. Y la resolución 2065 es un tema que volvemos a destacar, o que estaba un poco ausente en este museo, y que está... ¿Cómo se trabaja, desde la nueva Secretaría de Malvinas, en lo que tiene que ver esta reconstrucción de lo que son las alianzas, y también nuestro reclamo a nivel internacional? Sí, realmente no lo podía creer cuando me contaste que no estaba en la línea del tiempo la resolución 2065, porque es un antes y un después. Es verdad que en los años 40, el canciller de Perón, Bramuglia, en las reuniones de las Naciones de América, lo plantea, la reunión de Bogotá, en la de La Habana, se plantea, y se plantea el tema de Malvinas principalmente, todavía en esa época había muchos territorios coloniales, y se plantea el tema de terminar con el colonialismo en América, y aparece por primera vez en organismos internacionales. Pero es el gobierno de Ilia, y es el informe ruda, el que pone un antes y un después en el tema de Malvinas, porque las Naciones Unidas dicen, ahí hay un conflicto territorial. Siguiendo una resolución anterior, la 1514, está diciendo, ahí hay una surpación territorial. No hay una situación colonial tradicional, donde un pueblo necesita autodeterminación. No hay un pueblo, ahí hay una ruptura de la integridad territorial. Y la forma de resolverlo, a diferencia de los otros casos, dice, es el diálogo entre las dos naciones. El caso Malvinas, como el caso Gibraltar quizás, son casos atípicos dentro de los procesos de descolonización. Entonces, en todo el mundo, los procesos de descolonización son a partir de la autodeterminación. Y así fueron en cada uno de los lugares que se llegó a la independencia. El caso Malvinas exige otra mirada. Y Naciones Unidas dice, ahí hay un tema de ruptura de la integridad territorial. Ahí tienen que dialogar y ver cómo se restituye la soberanía. Me parece que la 2065, insisto, marca un antes y un después. Y la diferencia con otras resoluciones es que es una resolución de la Asamblea, es el organismo máximo de Naciones Unidas. Sin embargo, no tiene castigo para el que no lo cumple, porque no está resuelto por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, que es una pequeña parte, tiene cinco miembros plenos que tienen capacidad de veto. Entonces, no puede haber castigo para el que no cumple, a pesar de que es el organismo máximo de Naciones Unidas. Quiero dar el ejemplo de estos días, el ejemplo del archipiélago de Chagos, donde la Asamblea resuelve que el archipiélago es de la isla Mauricio, lo vota prácticamente por unanimidad y Reino Unido dice que no. No, tenía que haberlo devuelto en seis meses, en diciembre del año pasado. ¿Qué resolución es la del archipiélago de Chagos? Es la 2066. Así que el mismo día se votó Malvinas, se votó... Ahora le dio seis meses porque ya la Corte Internacional de Justicia dijo que tenía razón Mauricio y que hay que devolverlo. Sin embargo, en esta desigualdad que hay en el mundo, una potencia colonial dice, mientras que sea mi objetivo militar no lo devuelvo. Pero me parece que reivindicar la 2065 es buscar diplomáticamente cuál es el camino. Y la última pregunta es, hoy también en la línea de tiempo y en la sala prólogo se inauguró, o sea, hace un homenaje al equipo de antropología forense y la identificación de los compañeros caídos en Malvinas. ¿Cómo lo vivís y cómo lo ves en este tiempo y en este contexto y en este rol que estás teniendo ahora? Bueno, primero una reivindicación enorme del equipo que no solo en ese caso sino en todo lo que hizo respecto a la dictadura y todo lo que ha hecho a lo largo del mundo porque lo ves trabajar en las más diversas circunstancias en los lugares más recóndictos del planeta hasta el equipo de antropología forense que es un orgullo para los argentinos. Pero en este caso lo vivo con una situación particular porque me tocó en la gestión anterior, en la Secretaría, trabajar con ellos el primer convenio. El primero que después se firmó con la Cruz Roja y con Reino Unido y donde ellos tuvieron una importancia fundamental. Y hay que decirlo, tenemos todavía una asignatura pendiente y estamos trabajando con ellos porque todavía hay soldados sin identificar y el equipo está a la cabeza justamente de un nuevo convenio que esperamos postergado por la pandemia y porque la Cruz Roja a nivel global está preocupada justamente por otros temas, pero que nos han dicho que en el mes de julio lo vamos a retomar. Así que estamos a la expectativa de que el equipo de antropología forense pueda ir a resolver los casos que todavía nos faltan, que son familiares que todavía están reclamando por la identidad de sus hijos caídos valerosamente en las islas. Gracias por ver el video.